Bueno, ahí nos adelantamos, el Aldo casi pierde el mate, pero lo salvamos Si, me adelanto antes que se devuelva No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí viene el Aldo, que se le salió el mate Y yo le avisé a él que se le podía meter en las ruedas, así que ahí lo está dando Me vine yo para acá para que no se devuelvan Si, si, yo ya me estaba por dolor, yo ya se ha caído No, 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 pero te digo que si se le metía el mate en la rueda capaz que se pegaba un golpe ¿Qué mate? El mate... Trae, si, trae un bolsito con el mate atado Ah, vos también las... ¿Ah? Yo ando con esta huevada, bueno, hace dos meses y medio que no fuimos a público No sé a quién se lo he visto, me parecía al Aldo, pero no, al Aldo no fuimos Vos también sos Aldo, ¿no es cierto? Sí, a mí en Aldo Sí, ¿cómo eran los nombres de ustedes? Yo me olvido Yo, Carlos, y al Pepe le dicen José Luis